La única vía de acceso a los fraccionamientos Residencial Santa María y Alfareros Primera y Segunda Etapa representa un riesgo, aseguran colonos de estos desarrollos habitacionales, quienes además de enfrentarse a los baches que hay a lo largo de la carretera, en tiempo de lluvia tienen que lidiar con las inundaciones y el desbordamiento de un canal que se encuentra aledaño a la vialidad. Que pavimenten ese acceso para que no tengamos más problemas en el tiempo de lluvia, siempre le ponen tierra pero la tierra luego se va, a lo que yo voy pues que le haga un empedrado yo creo bien y que hagan bien ese río, o no sé, o vean por dónde más se va o algo así porque cuando llueve pues nos afecta a nosotros. El tramo que se encuentra bastante afectado mide poco más de un kilómetro y va desde el punto en que el camino a San Lorenzo se convierte en avenida del canal, esta a su vez más adelante se divide en dos, una de ellas es la carretera al Residencial Santa María, vialidad que presenta baches, concreto cuarteado y reparaciones provisionales de tierra. El detalle que estamos viviendo ahorita en estos momentos y más en tiempo de lluvias es los tramos como pueden ver antes de ingresar a los fraccionamientos de alfareros, pues que están en muy malas condiciones, no se hace cargo ni tanto el municipio ni la constructora, no sabemos quién tiene o qué tanta responsabilidad tenga cada parte, ¿verdad? Lógicamente nos vemos afectados en ocasiones, no podemos salir a las actividades diarias por lógicamente el estado del terreno. Aunado a esto, aseguran los vecinos, la arteria vial carece de iluminación y señalizaciones, hecho que le da un aspecto de camino rural, pues pese a que está apavimentado, por las noches la oscuridad dificulta la visibilidad de quienes circulan en sus vehículos con rumbo a sus hogares, ubicados en los fraccionamientos residenciales. Totalmente que se arregle al 100% lo que es el tramo de la carretera para tener un acceso sin problemas, evitar daños con los autos y lógicamente por seguridad también. Finalmente, argumentaron que la situación se torna preocupante, ya que ni la autoridad municipal de Santa María Tzompa, ni personal de la constructora encargada del desarrollo inmobiliario han acudido para poner en orden las cosas. Incluso, señalan los afectados, con la temporada de lluvias en puerta, ya se preparan para el desbordamiento de un canal aletaño a la zona y a las inundaciones en las que el agua alcanza alturas de hasta un metro. Híjole, desafortunadamente no hemos tenido acercamiento por parte de ellos, no tenemos tampoco respuesta por parte ni del municipio ni la constructora, no sabemos, como te comento, qué tanta responsabilidad haya de cada quien, de cada uno. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Eric Ríos.